Querida mamá, hola, papá y mamá, en esta ocasión estamos en París a un día de navidad y solo quería agradecerles por todo y quiero que sepan que soy quien soy, gracias a ustedes, y que a pesar de que no pase la navidad con ustedes, les mando una feliz navidad y un beso gigante desde la Torre Eiffel. Espero que sean felices y que algún día nos podamos ver aquí.